Era más duro, mira, al principio empezabas a correr, sentadillas, empezabas con 10 hasta 100, las que aguantaras, ya no podías, lagartijas, cuello, después del cuello te ponía a Ray Mendoza unas pesas para hacías el puente olímpico con el cuello y a levantar las pesas. Después de eso, lucha olímpica, lucha grecorromana, cuerdas, que los luchadores antes no las usaban mucho, pero ahora sí, ahora creo que usan más las cuerdas que la luna. Entonces era una, ah, y ahora dicen que el vale todo, no, antes se llamaba a rendir, siempre ha existido la lucha, mira, siempre es increíble, pero clasificas a los luchadores, hay luchadores que no les gusta lo rudo, lo duro, hay luchadores que, ay, se la van llevando, no. No, los verdaderos profesionales saben lo que es lastimar, saben lo que es, este, cómo, cómo lastimarte una muñeca, un tobillo, la cadera, un cuello, un ojo. Entonces ha cambiado la lucha, mis respetos para los que hacen la lucha extrema, hay luchadores que suben a jugar nada más, agarrarse las pompas. Cada quien ha cambiado esto, niños que luchan, que se me hace increíble porque de un patadón puedes mandarlo a freír espárragos al chamaco. ¿Quién le enseñó? ¿Un verdadero luchador? No creo. Una cosa es que brinquen y jueguen y otra cosa ya, que sea profesional porque yo siempre lo he dicho, la lucha libre es peligrosa, pero muchos no lo creen, creen que es un juego, que es una pachanga, que es burlarse de la lucha. Entonces la misma lucha los va abriendo. A ver, muchos se dicen profesionales, que no, profesores. A ver, profesor de dónde, con quién te has enfrentado. Te has enfrentado con un hechicero, con un villano cuarto, con un blue panther, con un Rocky Santana, con un Romano García, con gente que verdaderamente es profesional, con superastro, solar, negro, navarro. Esos son luchadores. Pero no que yo o gente que es muy bocona, no, yo luché con fulano y que con sultano. Y no es cierto. Pruebas. A ver, programas. A ver, fotos. Entonces hay de luchadores, hay pseudo luchadores y hay payasos. Y hay luchadores de todos mis respetos. Entonces, ha cambiado la lucha porque ahora ya hay muchos, y tú lo sabes, que hasta reporteros se ponen una máscara. Para llamar la atención, para conquistar a una niña, no lo sé. Pero le han faltado un poco al respeto a la lucha. Cosas, ¿no? Bueno, los medios de comunicación también permiten cosas de fantochadas dentro de la tele. Creo que yo no me he prestado eso, no me gusta. Porque creo que tengo una trayectoria a la cual, si tú no te respetas a ti mismo, pues quién. Entonces, eso de... Mi respeto es para... No quiero... Ya me estás metiendo en una polémica muy gruesa, pero no quiero hablar ya. Y todo eso. Y todo eso.